salúm alejame este año para punto breslef david cometió adulterio con bacheva david cometió adulterio con bacheva vamos a hacer esa pregunta vamos a estar explorando tal pregunta me sorprendió un hable una vez hablando con david acevedo de joshiana él me dijo que no hay problema con adulterio de la forma que yo le entendí que a david es producto de adulterio y david cometió adulterio así que jesús no hay problema él puede ser también producto de adulterio adulterio es pecado adulterio es uno de los no hacer de los diez mandamientos vamos a explorar si david en verdad cometió adulterio vamos a explorar tal idea de acuerdo a la biblia hebrea las raíces hebreas es la biblia hebrea no es otra cosa las raíces hebreas se encuentran en la biblia hebrea en el lenguaje hebreo así como explorar tal idea con la ayuda del creador creo que va a ser fácil creo que va a ser fantástico también vamos a explorar la segunda idea porque tuvo que morir el bebé de el rey david después que nació ese bebé en la unión entre david y bacheva porque tuvo que morir ese bebé vamos a explorar esas dos preguntas a david cometió adulterio vamos a explorar tal idea antes de continuar si no soy vencerle me gusta el vídeo cuente dónde están viendo cómo lo estamos ayudando suscríbase al canal al lado de todo su presión una campanita haga clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también les recuerdo estudiamos la biblia todas las noches a las 8 de la noche ore toronto en youtube y en facebook todas las noches de domingo a jueves donde todo el mundo está invitado el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que uno es el programa todo el mundo está invitado de domingo a jueves a las 8 de la noche ore toronto en vivo suscríbase canal si que clic 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 ok así que vamos a explicar la primera pregunta david cometió adulterio con bacheva hay un principio que yo creo firmemente que dios puede hacer todo menos pecar a dios no peca dios es santo en los idiomas en los 10 mandamientos tenemos no cometerás adulterio la razón que lo digo es porque este muchacho diego acevedo un líder de una organización que se llama joshiana él con él discutiendo él me dijo que si dios puede hacer lo que él pueda e igual david cometió adulterio con bacheva y david es producto de adulterio eso es lo que dice la vida se ve así que él no tiene problema que el dios de israel comete un pecado adulterio porque en verdad yo puede hacer todo no no estoy de acuerdo con eso dios no va a cometer pecado dice el nuevo testamento que fue el espíritu santo que embarazó esta mujer casada es el espíritu sángano y la gente usa isaiah 7 es decir que en verdad dice virgen pero en verdad hay un virgen en el nuevo testamento pero no es maría eso se maría salió embarazada de otro ella cometió adulterio con otro y no va a ser el espíritu santo también el espíritu sángano pero no el espíritu santo aunque históricamente fue un soldado romano esa es otra historia igual por eso eso no tiene tribu por eso es uno descendiente de judas david salomón por ese pecado lo descalifica total bien así que david cometió adulterio vamos a probar tal idea sobre tal tópico creo que es importante a bacheva estaba casada con murias el jitita bien era una pareja y estaban casados era tiempo de guerra y hurias se fue a la batalla hay un punto extremamente importante que la gente no conoce cuando un soldado judío israelita va a la batalla debe proveer una carta de divorcio a su esposa porque porque qué pasa que cuando a el hombre se va a la batalla él puede fallecer y su cuerpo nunca va a ser encontrado eso pasa eso pasado así que se le daba una carta de divorcio a la esposa porque si fulanito está no regresa ella puede recasarse si fulanito tal no está divorciada y el cuerpo de el esposo no aparece ella nunca se puede casar se le llama alguna idea de toras se le llama alguna ella queda sin posibilidad de casarse hasta que encuentren el cuerpo o lo encuentren al hombre vivo y entonces él puede darle una carta de divorcio a la esposa sino como dice en el pastel ella no se puede casar otra vez así que hurias el hitita se fue a la batalla y le dio una carta de divorcio eso es importante en la torá en israel la carta de divorcio por si él no regresa bien así que por decirlo así bacheva no estaba casada con hurias literalmente no estaba ahora es cierto que david mandó a hurias al centro de la batalla al frente de la batalla pero otra razón total hurias el hitita le faltó respeto a el rey de israel ciertas palabras que ocurrieron en el texto que no vamos a entrar ahora vamos a entrar cuando lleguemos a este estudio completo hurias le faltó respeto así que david a que era una persona que no él no hacía bulla por decirlo así tanto lo hizo calladito demostrar su desacuerdo con hurias lo mandó enfrente de la batalla terrible idea pero eso pasó hurias le faltó respeto a el rey david a ayer inclusive estaba viendo una noticia un ejemplo de falta respeto a el presidente de eeuu ahora a biden estaba caminando y la vicepresidenta se le adelantó y caminó adelante del presidente bide ella la vicepresidenta eso es pecado en el protocolo diplomático la vicepresidenta no camina enfrente del presidente la misma idea hurias la forma que le habló al rey david eso merecía muerte así que tenemos que tener eso en cuenta en el caso de hurias igual david tomó a pacheva y a la embarazó y tuvieron un bebé eventualmente bien una historia bastante difícil ahora vamos a tratar de juntar todo esto david tomó una mujer que no estaba casada ella podía regresar a hurias por decirlo así pero si se acuerdan en la historia hurias cuando llegó a la ciudad él tenía que haber ido a su casa y no lo hizo que esto demostraba a la sociedad que hurias no estaba interesado y en su mujer así que por eso si tomó una decisión no más con esa mujer eso el mensaje le explico por ejemplo un mensaje que la vida de torá se hace que no se dice un ejemplo que es bien fácil que muchos te han visto en el judaísmo de torá la mujer casada se cubre el cabello una mujer de torá casada se cubre el cabello sea con un trapito ya sea con un pañuelo inclusive con una peluca bien eso pasa en el judaísmo de torá ahora si una mujer soltera se cubre el pelo no se ve bien literalmente no se ve bien y ella pierde a oportunidades de poder encontrar pareja para que sepan así que eso pasa y por eso a veces cuando veo y lo digo con mucho amor organizaciones misioneras que ponen a niñitas cubiertas de cabeza se ve mal se ve un acto de perversión se lo digo por eso es otro punto total así que en el caso de la mujer ella se cubre en la cabeza si están casadas si no están casadas no se cubre en la cabeza bien en el caso de hurias una vez que regresaba la talla era su obligación de regresar a su casita y no lo hizo y por decirlo así entonces a base estaba libre estaba libre obviamente la acción pasó un poquito antes pero cuando vemos a el profeta natán que viene al rey david a acusarlo él no lo acusa de adulterio si leemos el texto no lo acusa de adulterio no pasa eso así que es otra posición total pero no de adulterio así que david no cometió adulterio eso es lo que quiero llegar vamos a estudiar ese texto en profundo cuando lleguemos a segundo de samuel capítulo 11 que va a ser en un mes más o menos adelante bien si lo ven este vídeo más tarde ahorita estamos en julio 2021 julio 28 de 2021 así que faltan unos unos cuantos unas cuantas semanas llegamos a segundo de samuel capítulo 11 bien que habla de la historia del rey david y vamos a cubrirlo enterito ahorita es por a tratar de hacerlo rápido así que el rey david no es acusado por natal de adulterio así que no pasó adulterio ella estaba libre para casarse puesto que tenía una carta de divorcio busquen en el google alguna en torá alguna y pongan torá van a entender lo que pasa una mujer abandonada eso lo que significa así que así el expo en la pareja de la persona fallecía en la batalla y no tenía carta de divorcio ella quedaba como una cuna así que se le da una carta de divorcio que si fallecía y no encontrar a su cuerpo ella podía casarse sin problemas en una prevención para ayudar a la mujer así que bueno así que david no pecó en adulterio ahora por qué murió el niño que es la pregunta que también me molesta un poquito en verdad a las personas que están en liderazgo tienen que vivir un poquito más de estandar que el resto de la gente esa es la realidad el mundo entero no entendía lo que pasó con el rey david vieron una situación toda rara así que el niño tenía que fallecer para el beneficio de la gente que no hablara teníamos un concepto de torá que hay que respetarse su persona así que no hacemos cosas que pueden ser mal entendida es muy importante este concepto de torá no podemos darle pie a personas que pueden considerar lo que hacemos a pecaminoso a y obviamente este es el rey david este es el rey de israel así que a dios tuvo que usar esto para por decirlo cinco hacer un comienzo nuevo por el rey david ahora el muchachito murió y mucha gente me parece lo que estoy opinando que mucha gente piensa que este el rey salomón pero este no era el rey salomón después de esta de esta de esta muerte vino otro niño y este es el rey salomón pero no fue el niño que murió rey salomón es uno el niño que murió es otro de nuevo los invito al estudio segundo somos el capítulo 11 que vamos a hacer pronto para que vean todo el contexto así que el niño tiene que morir para quitar cualquier duda como mucha gente hace el rey salomón es hijo de adulterio no lo es ese otro niño la gente no lee la biblia ese otro problema total así que bueno es prohibido de acuerdo a la biblia cometer adulterio en uno de los diez mandamientos que no se hacen no se es prohibido cometer adulterio de acuerdo a los cristianos fue un acto de milagro el espíritu zángano embarazó una mujer casada eso es pecado eso es pecado y chua jamachía jesús como quieran llamarle es hijo de adulterio su mamá casada con jose salió embarazada de otro por eso en mateo 1 19 dice el texto que jose estaba considerando divorciarse de esa mujer de esa adultera uno no se divorcio de una mujer si no está casado con ella inteligencia no bueno así que david no cometió pecado no cometió adulterio mejor dicho así que tenemos que tener su mente vamos a cubrir ese texto con muchos más detalles cuando llegamos al estudio de samuel capítulo 11 según de samuel capítulo 11 así que bueno quería cubrir eso así que tenemos david va lleva salomón urias la simpleza siempre gana no se olviden suscribir el canal hacerle me gusta este vídeo comparte este vídeo todo a todos eso no se olviden suscribirse a todos y 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 a todos